Y ahora nos vamos con lo mejor del fútbol con Aranza. Martínez en el tiro directo. Y ahora nos vamos con lo mejor del fútbol. A mí me parece que si hay penal sobre el Chispa, ahí está clarísimo de Dueñas. Lo supera el Chispa, lo pisa y es un penal inobjetable que bien señala el árbitro. ¡Gol! Bravo, Bravo, está en posición correcta, viene Bravo con la zurda y ahora va. ¡Gol! 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 Mira qué buen centro, el remate, gol. ¡El Pachuca! Amaga, amaga, se quita Nacho, se quita Nacho, llega, llega, toca atrás, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡El Pachuca! Y el intento fue bueno, la definición, gol, gol, el tercero, gol. Pero Santanita hace contacto. Y viene Bocelli, gol. ¡Gol! Se quitó perfecto a Negro Medina, bueno, el primero para Villar, gol. Es un niño de 14, ¿no? ¡Gol! ¡Gol! Puede ser de América, se está vendiendo como Pedro por su casa, gol. ¡Gol! 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 Se va a meter al área, prefiere tocar a Salguero. ¡Gol! 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 Con esta, en el espejo que da corto, el disparo, gol. ¡Gol! 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 ¡Auto! ¡Gol del Borjo Enoble! ¡Qué terrible, espantoso error! Puebla trae el trébol de las cuatro. ¡Oh, ya se hundía! Se da la vuelta a Wilberto Gózme, mete la pelota para Lucas Giantes, se le deja Romero, ¡un disparo! ¡Gol! 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 ¡Gol dejanos! ¡Y se viene el empate! ¡Gol! ¡Gol! ¡No ha habido un partido donde no encontramos algún error arbitral! ¡Cuidado con el remate! ¡Gol! 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 Regresamos de esta pausa comercial y ahora nos vamos con el reporte del clima con la Conagua. Amigos, llegamos al final de tu programa Info 20 Noticias, pero recuerda que te espero a la próxima emisión con más noticias locales, nacionales e internacionales, solo aquí por Info 20 Noticias. Soy Mariela Rojo Morán y nos vemos hasta la próxima. Y en la información internacional, yo decido cuándo volver. Carlos Vela aseguró que él decidirá el momento oportuno para regresar a la selección, aprovechando el golazo que hizo en su equipo de la Liga Española. Y pasando a la información de Brasil 2014, el Piojo Herrera dirigió su primera práctica del año para aprobar nuevos jugadores del trigo, donde aseguró que Rafa Márquez es el único que tiene su lugar asegurado. Y esto ha sido lo mejor de solo fútbol. Soy Aranza y regresamos contigo, Mariela. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí en Info 20 Noticias.